Y a las tres, fuerte las palmas señoras y señores, Constantino Ruiz Maldonado. Esta sala, en la que atendía siempre al pueblo con su carácter propositivo y don de gente, con preocupación, pero con soluciones a la mano para resolver la problemática de todos los pueblos de Ventanilla, llevará su nombre. Es el homenaje que el Consejo Municipal de Ventanilla le rinde póstumamente a Constantino Melitón Ruiz Maldonado, un amigo, un compañero, un hombre de servicio al prójimo. Siempre quería ayudar a donde él estaba, porque él quería que sus hijas crezcan en un lugar seguro, él quería que su esposa de otro país, de El Salvador, vea que él está ayudando a su país. Una persona sumamente positiva, para él nunca había nada imposible, todo se podía lograr. Él siempre nos inspiraba, él siempre nos transmitía ese positivismo. Junto al alcalde del distrito y a los deudos de este hombre de gran valor y coraje, que luchó hasta el final por su Ventanilla querida, trabajaron también sus compañeros del Consejo Edil. Ellos lo recordaron con mucha emotividad. Su papá, su esposo, era una bella persona. En estos dos años y medio se ganó el corazón de todos nosotros. Hemos tenido la bendición de tener un gran ser humano. Y siempre nos empujó a grandes proyectos que gracias a él también se han ido consolidando. Él se ha ido en el mejor momento de su vida, pero será porque Dios así lo ha querido. Descansa en paz, amigo regidor Constantino Ruiz. Tu nombre queda entre nosotros y tu recuerdo imborrable en Ventanilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!